Jesús nace, se renueva la esperanza En este tiempo de Navidad, reflexionemos en la Palabra de Dios, en voz de Monseñor Enrique Díaz En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Bethsaida, mientras Él despedía a la gente Después de despedirlo, se retiró al monte a orar Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados Pero Él les habló enseguida y les dijo, ánimo, soy yo, no teman Subió a la barca con ellos y se calmó el viento Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada Palabra del Señor ¿Cómo descubrir al Señor en estos días? Se ha iniciado la cuesta de enero Y las predicciones no parecen muy halagüeñas La violencia no cesa La crisis y los precios han aumentado Las oportunidades de trabajo son escasas Las consecuencias de la pandemia nos asfixian Y propician un ambiente de desconfianza nada favorable ¿Es posible descubrir al Señor en todas estas circunstancias? Quizás erróneamente nos han presentado a Jesús Como si fuera un solucionador de problemas económicos, sociales y de todo tipo Hoy el Evangelio de San Marcos nos acerca a la realidad de los discípulos Después de la multiplicación de los panes Se encuentran en medio del lago Avanzando con gran dificultad Pues el viento les será contrario Situación muy frecuente para el discípulo Y cuando Jesús se acerca a ellos En lugar de alegrarse o de animarse porque ya está con ellos Lo miran como un fantasma Y se espantan de su presencia Esta es la realidad del discípulo Con frecuencia se encuentra navegando contracorriente Porque el reino de Dios es una experiencia difícil Y contradictoria para nuestro mundo Pero lo más triste Es que muchas veces no somos capaces de reconocer la presencia de Jesús En estos momentos difíciles Y en lugar de animarnos con su presencia Nos asustamos y queremos huir de Él No es posible aceptar a Cristo en la mente y el corazón Y seguir viviendo nuestra existencia De manera irreflexiva y acomodados al mundo Tendremos ciertamente contradicciones y vientos contrarios Pero al igual que a los discípulos Hoy Cristo se nos acerca Nos anima Y nos pide No tener temor El reino de Dios Exige discípulos animados Sobre todo en los momentos difíciles En esos momentos Hay que reconocer la presencia de Jesús Y confesarlo como nuestro Señor y Salvador Que iniciemos la travesía de un año Que promete ser difícil Pero que tendrá que dar muchos frutos Porque Cristo camina con nosotros Nos anima Y calma nuestras tempestades Que el Señor te bendiga en nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video